Por fin, terminó con tu existencia, después de que me hiciste tan infeliz, deseaba hacerlo desde hace tiempo, disfrutaba pensando como sería ese momento, por fin, logré acabar con tu vida y con mis propias manos, para ser sincera lo gocé y disfruté hacerlo, mis heridas sanarán en pocos días, las noches serán más placenteras al saber que no tendré que pensar en ti de nuevo, hoy podré descansar, no tendré cargo de conciencia y no me arrepentiré, maldito zancudo desgraciado. Gracias.